Hola amigos, ahora estamos en el acuario de Ototo en Gifu, nos agarró la lluvia, siempre cuando llueve, acá hay unas bolsitas especiales para poner tu paraguas para que no mojes dentro del escenario, vamos a entrar, vamos a proceder a pagar, la entrada es $1,540 y niños mayores de 3 años pagan $380, bien lo puedes pagar en la ventanilla o en unas máquinas especiales para que sea más rápido el acceso, ya pagamos, ahora procedemos a entrar al acuario de Ototo de Gifu, aquí es un croquis informativo del lugar y aquí se encuentra el pez gato, vamos a ver el pez gato, aquí está la foto, que es el más llamativo del acuario mayormente son los peces de río y también tienen acá la entrada, también te puedes tomar una fotito del lugar, ya nos tomamos, casi $11, si tú quieres también puedes optar por llaveritos, que voy a proceder a recoger mi foto, miren gente, esas tortugasas, wow, que grandes que bonito, que bonito la temática, no? cuando estuvieras en la selva, ahí puedes observarlos y estas ahí están los peces, pegajos, un peces f suggestions, unas pelos riz tenemos una salamandra Seguimos bajando Explorando el lugar A ver que más diversidades De peces Insectos Y o reptiles Podemos encontrar acá La diversidad de peces Como les decía Este acuario es Especialmente de peces de río Es la concentración De todos los peces Miren, miren También tienen una salamandra gigante ¿Dónde está? ¿Era es? ¿Era es una serpiente? ¿Era es una serpiente? ¿Era es una serpiente? Aquí tienen una serpiente ¡Qué miedo! Se me saca la lengua Se me saca la lengua Se me saca la lengua Miren este animalito, parecido a un hamster y aproximadamente 10 centímetros. Esta es la sección de la Middle River, Mediana Rivera. Muy bonito. Mayormente aquí fue considerado un sitio también para la mayoría. Hay bastantes ríos, es por eso que este acuario es dedicado a lo que son peces de arriba. Hay bastantes ríos acá. Hay bastantes ríos allá. Sección de la Middle River. Estos son peces de ribera, riberes de montaña. Se parece un paiche, oh mira que bonito, que bonito. Seguimos explorando el lugar, oh miren la amazonía peruana. Que bonito. Acá vamos a ver todos los peces de la ribera de Asia. Que lindo lo han tallado. Es una especie de tortuga, una cabeza gigante. Se llama Big Headless, la tortuga de la cabeza gigante. Y llegamos a la parte central del atractivo de este acuario que se encuentra el pez gato gigante. Miren que grande es. Este es el pez que por la mayoría vienen al lado. Miren que grande es. Miren el pez, el pez neko. Cuatro. ¿Ves? Acá han puesto, ves. Meco, meco con gigante. La mayoría viene y se toma fotos porque es uno de los más principales de este acuario. ¿No? 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 Acá también hay otras. Hay gigantes. Todos son acá gigantes. Wow. Vamos a entrar a lo que es la de todo el mundo, ¿no? Las riberas, los ríos. Entramos los peces de la Amazonía, de la selva peruana. Miren, miren, miren. Una palometa para nuestros amigos de la selva. Qué rico, ¿no? Pero acá sí que son bien grandes, miren. Wow. Esos son los peces de la Amazonía. Bueno, el paiche. Wow. El paiche. Ahí está la palometa. Ahí está un video de la selva peruana. Miren. Qué bonito. Wow. Son todo de lo que es los ríos, ¿no? Acá también hay, ¿ves? Wow. Está el paiche. Está el paiche gigante, ¿ves? Wow. Miren, miren, miren. Miren, miren. Está el paiche. Como una anguila, una anguila eléctrica, miren. Miren, una réplica del paiche gigante de la Amazonía. Wow. Qué bonito. Una foto de la selva. Miren. Miren, acá están los boras. Los boras. Los boras. Los amigos de la comunidad. Tiquiteña. Seguimos explorando. Este acuario es de cuatro pisos. Hay variedad de peces. Hay variedad de peces. Wow. Muy bonito para venir a pasar con la familia acá. Y acá ya está la parte final, ¿eh? Miren. Miren estos peces. Esos esqueletos. Qué locos. Más conocidos como los peces de vidrio. Qué locos. Miren. Miren las pirañas. Las pirañas de Perú, ¿no? Las pirañas de Perú, ¿no? No, no. Las pirañas de 0 a 0. Wow. Miren esos peces de ojo. Wow. Qué bonitos, ¿no? El emperador. Con cabeza de serpiente. Sí que hay diversidad de peces. Aquí van los acuarios. Ya, esta es la parte de la salida. Y acá también vienen unos adornos. Acá también hay estos para hacer los llaveros. En el museo también lo hicimos. Acá también lo vamos a hacer. Porque nosotros tenemos la costumbre de coleccionar estas monedas en los lugares que vamos. Acá también hay una caída para los niños. Y acá se llama la famosa Cachapó. Te prometes 400 yenes, 4 dólares. Y se sabe que nos ha tocado. Puede ser uno o cualquiera de ellos. Acá también están en un sorteo. Bueno, ya salimos. Esta es la sección de los recuerdos. Hay variedad de cosas aquí para comprar, para llevarlos a las amistades, los recuerdos. Laveros, imanes. La variedad de cosas. Vamos a dejar el video por el día de hoy. Espero les haya gustado. Este fue un video del acuario en la ciudad de Gifu. En lo que son peces de río, mayormente de río. Miren qué bonito. Bueno, nos vemos. Cuídense. Hasta otro próximo video. Nos vemos. Bye, bye. Chau. 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 Chau.